¡MRIRREH! ¡Estamos! ¡Ya! ¡Que maravilla les traemos! ¡Estimados compañeros! ¡De Chileandola! Uh, we...¿Viste esa guapa? What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡mira la primera! ¡Estoy tirando! Ya. Pero espera, un poco de contexto... ¿Qué mierda estamos viendo? Ese es el video Isabel. Osea, creo que la gente esta en su derecho de saber. a parte de las book physics, osea... ¡Es un punto video! Se llama Normal world physics O sea, ya bueno, Real Boom Physics Ya Lo que estas viendo es Bikini Karate Babes 2 Porque si, alguien hizo un juego que se llama Bikini Karate Babes 1 Y dijo, esto le hace falta la segunda parte porque no pudo contar toda la historia en la primera Y ganó suficiente plata No, esa hueá no creo Loco, no se... Oye, eh... Mira, entiendo porque esa era la segunda parte Si lo ponía así ¿Este de ahí? ¿Así cualquiera? Ahí, por ahí, ¿cierto? Ok, vale, yeah O por ahí What? What? ¿Qué? ¿Lo de Demonstration? Ah, wow No había visto esto A ver, espérate Aquí estamos contra toda la tecnología del futuro WAN, 2015 WAN Oye, que penca la... Wey, que mierda Esto es como... Wey, esta hueá era... Uy, cachate ese chip Esto es todo lo que soño Ed Boon cuando hizo Mortal Kombat, foder Wow Ooooo Joder, que... Nooo Me está equivriendo Gente, por favor, entiendan una cosa No estamos jugando nosotros No, esta es la demo, no la estamos disfrutando tanto como usted ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Es un Johnny Cage? ¿Es un Johnny Cage? Si, wey Oye, wey, Isis le está sacando la chucha a Atena Espera, Isis y Atena? Si Isis y Atena Son Diosas Ah Diosas del bikini Diosas del bikini y de las texturas penca Oye, gano Oh, que hubo, que hubo ese split, wey Ya, wey, huyemos Juguemos A ver, wey, necesito ver los controles Ah Ah Porque hace un rato que estoy probando con mi control y no pasa nada ¿Por qué no podía editarlo, wey, wey? ¡Ah! Toma, esto es una puta imagen con una tetona detrás ¿Esto es lo mismo que ir a la vulcanización, wey, wey? Bueno, no, no tenía opinión Jajajajajajajajajajajaja Vamos a ser ahí Y aparte viene la misma Y aparte en algún lugar hay una foto con la locatetona Esto fue una bomba, cuatro, pero con más ropa Ya, abuern, asume tus controles A ver, espérate, ya Asume la posición, tierra O nuestras manos se van a estar tocando mucho raro Yo creo que la tensión sexual que va a generar este juego Puede ser demasiado para nosotros Pero, ¿cómo vamos a combatir el heterosexualismo? El hetero, el hetero eroticismo Estás usando palabras muy grandes para esta hora, abuern Sí ¿Qué más te pasa? Es viernes, estoy cansado Ay, voy Estoy cansado Sí, estoy cansado Bueno, ya Es que lo que pasa es que los controles son una mierda Y lo voy a estar tocando la mano harto rato Preferís tocarme el paquete No sé, me fue a la mierda Me acercé al micrófono y dije, ah, fuck it No hay respuesta para eso No hay ninguna respuesta buena para eso Ya, a ver, espérate Hay un botón de patada Hay un botón de golpe Hay un botón de especial Hay un botón de bloqueo Hay un botón de bloqueo Y lo que no entiendo es porque hay un símbolo Ah, ya, quizá lo más para los moblist ¿Qué cosa? No, no, no ¿Qué moblist, weón? ¿Estás esperando que esto tenga combo? No sé, weón, pero... Me fascina ese Get up any button Cualquier botón Ya, weón Ya, weón ¿Huevo? Estamos en... Ya Ya, reconoce ¿Qué has querido hacer siempre en tu vida? ¿Pelirroja o rubia? Siempre he querido ser... Fea ¿Cuál elijo? Ja, 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 ja Ah, yo voy a ser... Cassiopeia Cassiopeia Ah, ya, sí Afrodita, vos, todo el rato, weón Para los que le importa Mira, mira ¿Cómo no voy a elegirla? Mira, Afrodita, weón Gané Al tiro, weón Ya gané Polstan vs Polstan Así era el tiro Para el que le importa Yo soy Cassiopeia La que salió ahora Y Alejandro es la del... La del... La de la teta Sí, aparte Y la del side bot Cachai, así Ya, sube ahí Patada, golpe Alejandro está a la izquierda Y Germán está a la derecha Quizá Alejandro con... Como... No sé con cuál bloqueo, weón Super Master Editor Podría poner el nombrecito Ah, con eso parece que bloqueo Podría... Podría poner el nombrecito debajo de nosotros, weón En todo el video ¿Qué? Weón ¿Soy yo? ¿Se me ha hecho el video cuando saltaste? ¡Wow! Se me ha hecho el juego Se me ha hecho el juego Se me ha hecho el juego A ver, espera, espera Deja, déjame hacerse el juego Deja ver cómo se Vamos Que no me piquís por mierda Ven Espérate, ¿es el especial de todos? Oh, bitch slap Double bitch slap Me toca, me toca, me toca Ven A ver, a ver ¿Qué fue eso? No sé, parece que intentó meterte un rodillazo, weón Una wea así Es tu mejor rodillazo es tuyo La verdad es como te rodillé el sarcófago Es como un coco ¿Cómo me voy a acordar, weón? Lejos el examen más raro que me he ¡Cuál es la buena pieza, mira! Mira, mira Es como vernos entrenando, weón Es como vernos entrenando, weón Es como vernos entrenando, weón Quiero imaginarme que nos vemos un poquito menos ridículos, weón Quizás menos tetones Mira, no sé Menos No totalmente no No totalmente no Ah ¿Cuántos años de ingeniería? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, años de ingeniería, no de lingüística ¿Ah? ¿Ah? ¿No de comunicación básica? Ah, claro ¿No puedes golpear en el aire? ¿No? Solo caes aplastando Ah, ¿y te damos daño si caes? ¡Ah! Sí Me abogás rotas Como vos O sea, sí, también Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¡Dodge! ¡Dodge! ¡Nya! 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 ¡Fuck! ¡Ah! Esos no fueron 50 segundos Todos los... ¡Oye! ¿Pero cómo? ¿Se que hago iguales? Espérate, estoy haciendo mi sexy dance ¡Ganaste! Sí, de hecho... ¡La wea poco gratificante! La wea nada... Es como un Vipto Fighter padre, weón De hecho, tengo que decirlo Casio, wea, resting bitch face así, pero... ¡FURIA! Sí, sí, resting bitch face así, pero... ¡Le acabo! ¡Le acabo! ¡Mira Isis! Vamos a hacerlo... Ya, entonces, ya... ¡Exótico, exótico! ¡Tiengú contra Isis! ¡Tiengú contra Isis! ¡Tiengú contra Isis! Ya, ok, ok ¿Ah? ¿Ya? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver, la Tiengú, la acción No he visto nada de Tiengú ¿Quiénes? Podría elegirla, weón ¡Cállate, mierda! Estamos como caídas las Tiengú Asiens, dude No me querían estar caídas en Asiens ¿Qué te pasa? ¡Uuu! Loco, que no, insisto Esto es como si hubiesen tomado el video de un CRT Y... hubiesen grabado la... ¡Oh, conche de tu madre! ¿Qué onda? ¿Qué es esta pose de pelea, weón? Yo solamente necesito saber que puedo saltar así Espera ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Los controles culiados, weón Es, cabrón Ustedes no se imaginan lo malo que son estos controles, weón De verdad No lo comprenden Es que es demasiado Es que reaccionan como un segundo o medio segundo después de que lo apretaste Sí, no, de hecho, o sea, si tú estás ahí al otro lado Si se dieron cuenta hace un rato Yo seguí peleando para el lado donde estaba caminando De hecho, de nuevo Seguí peleando para el lado, o sea, si salto encima tuyo Si salto encima tuyo Oh, Dios mío, me dejan saltar No ¿Ah? Espera, espera, el agarre, el agarre Tenés que verlo, tenés que verlo ¿Cómo tal, weón? No sé si tú estás ocupado ganándote Porque tú sabes Ahora vas a hacer un poco de intervención para el público Pero es que es la tendencia del versus, ¿caché? O sea, podríamos hacer un histórico Ah, ahí quedaste, pues, ¿ah? A ver, vamos ¡Toda! ¡Es el verdadero agarre, weón! ¡Es el verdadero agarre! ¿Sabes que hay una sola cosa que necesito saber? ¿Qué? Si Isis tiene videos para todas las locas Sí ¿Estás seguro? Yo creo que sí Vamos a probarlas contra todas En algo se nos tuvo que ir el presupuesto ¿Caché? Espera, es que yo puedo seguir peleando Este es un juego bien hecho Cuando yo puedo seguir peleando En la misma dirección Sin ignorarte ¿Caché? Fíjate, fíjate Fíjate ¿Qué? ¡Cagó! ¡Cagó! Oh, loco Ni el Witcher Ni el Witcher 1, weón Ni el Witcher 1, weón Así Gráfico, weón Loco, ¿qué onda, weón? Esto... Ah, mierda Yo te dije que era buena idea jugar esta weá O sea, es que lo que... Lo otro que me molesta de esto Es que todos estos videos Todas estas animaciones ¿Sabes que lo que me dicen? Aparte de que te peguen la Punani ¿Sabes que lo que me dicen estos videos? Es que aparentemente esta weá tiene una historia El video dentro me dice lo mismo, alguien lo intentó Alguien lo intentó así como, este es el trabajo de mi vida Y me voy a esforzar Con esto voy a surgir Claro, o sea, el weón pensó que podía ser como el Final Fantasy O sea, esto es Final algo Final theory Final misoginia ¿Cachai? Y el weón dijo, con esto me lo juego y voy a ganar un millón de plata ¿Un millón de plata? Un millón de plata Un millón de plata Un millón de plata porque lo sé de que paí es Ah, te toca hacer la negra que golpea a botos Ahora voy a hacer Maya Ya, sí, espérate, voy a tomar un poquito de mi cepillita Cervecidita ¿Por qué? Cerveza El oficiador genérico oficial de esto Cerveza marca cebada Ya weón, elige ¿Qué? ¿No? O elige a alguien más para que veamos los agarrones Obviamente no quedamos sin personajes No, tú ya elegiste ¿A quién elegiste? Tú elegiste a... Atena No, yo elegí a Maya A Maya Te toca elegir a Atena 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 Insisto Juan Tu meñique me he tocado de una manera súper incómoda No, no me me digas Es mi micro, vene Ah, mira la cochina Ah, me estoy guayando... Ah, ya Espérate Wow, ¿viste eso? A ver... Wow Wow Yoga Yoga Yup 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 Oh Oh, wow, wow Estoy loco, estoy loco No, no... Bitch, what did you say bitch? What? 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 What bitch? What? What bitch? Bitchla, bitchla, bitchla All the bitch... Oh, crestas para de golpear mi punani te voy a decir la punani los controles malos es que esto no mejora mi experiencia creo que algo casi ¿te diste cuenta como se cayó? ¿se eximente? ¡oh la más lenta! ¿enganchaste? ¡oh la más lenta mi caída! ¿dónde estoy caminando? ¡me fui a la pantalla! ¿cachaste esa intensa? mira intensa ¡oh! ¡Cunt Punch! esa hueá tendría que ser knockout esa hueá es un puni a la punani deja el que es esta hueá la hueá de película culiada mal a arte en marciales esa patada culiada con un ángulo de mierda que está en películas de artes marciales o sea hueá el Van Damme el Jet Li el Tony Yen claro el Samo Hum ¿no? ¿qué? ¿túmach? 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 ¿te puedo pedir que ponga una foto de Samo Hum por acá? así como... no me pide ahí hueá wait for it wait for it mira podría ser mucho menos forzado si simplemente después de terminar esta hueá me dijera oye aquí podrías poner una foto de una hueá y yo te diga hueá Germán es que es super buena idea pero cuando me lo decía así es super a hueonao no pero es que estamos teniendo un diálogo con nosotros del futuro estamos interactuando con el humor conche tu madre y no te pegue po hueón por eso estaba haciendo buena onda tú me viste y me golpeaste igual ¿qué? hay viste te puedo agarrar en el aire ¿cachai? aterrizarte y después de eso hacer una animación de que te pegue ¡oh! ¡tienen varios agarres! ¿qué? ¡tienen más de un agarre! ¿tienen más de un agarre? ¡sí! ¡hazes dorralos todos! a verlo para abajo ¡oh! viste ahí tiene un especial ¿cuál? que en algún momento podría funcionar ¿cachai? ¿cómo lo hiciste? con... hacia abajo y mi botón de especial ¿cuál le pongo de especial de agarre? ¡oh cierto! ahí está ¡eh! creo que es el uppercut ¡ah! sí, podría ser mi uppercut te dejaba con el uppercut ¡oh chucha man! jajajajaja la física de este juego hueón no importa nada hueón gané solo no sé qué está pasando creo que todos perdimos por jugar esta hueá sí o sea igual o sea igual igual puede agarrar la crema y desconforte después pero... después pero después es que quizás quizás busque el historial de estas chiquillas que fue de ellas después hueón claro sí ¿Alguna de ellas? Ya, ¿cuál te gustó? ¿Cuál quieres para ti? Tú sois, ¿para dónde vamos? Tú sois Afrodita Afrodita, ¿cierto? Afrodita, sí A ver, ¿vamos Afrodita contra Afrodita? Sí, dale Yo creo que esto es la definitoria, Afrodita contra Afrodita Mira, pues, weón ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Puta, las texturas culiadas, weón Mira, las texturas Las texturas, y ahora te toca de nuevo ¡Uy, tienen animaciones distintas! ¡Oye, qué avanzado, que están los caros! Esto es un juego hecho con amor, weón Amor por la tela Obvio, no, no, esto no es... ¿Cuál es el juego ese? ¿The Dora Live? ¿Extreme Beach Volleyball? ¿Cómo era la web? Exacto, ¿sabes? ¿Cómo era la web? Dijiste el nombre perfecto Pero postura, amigo No, 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 no Yo estoy apretando para la derecha No, 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 no Aliveamos el perfecto Aliveamos el perfecto Aliveamos el perfecto Esto es casi como lo que te decía De la ronda de la muerte subida La muerte subida Muerte subida Subida No sé cuál era yo, cuál era yo La que perdió Sí, obviamente eres la que perdió Obviamente eres la que perdió Me dejó perder si muestran ese medio de la sombra La tendencia es el versus O sea, podríamos revisar todos los versus si quieren Si quieren Revisen los versus Aquí es solamente una tras otra historia de derrota Nada más Nada más Cómo grabar estos juegos de mierda Aparte de, o sea, en algún momento deberíamos grabar un Grabarnos grabando un juego Claro, sí Una buena meta Sí, pero el asunto es que quizá Podríamos conseguir un fundecil Podríamos conseguir un fundecil Un fundart, un fundart por dios Un fundart, porque para qué le vamos a quitar los Los puestos sopa y pilla a la gente ¿No? No, eso es del fósil No, otra cosa No, no No sé weán Yo pensaba que Yo pensaba que estaba criticando por mi voz político Caramba Ay, cándeme Quizá me concentré mucho mirando Y me quedé callao Pero... ¡Aja! Es imposible meter cualquier golpe en esta weá Weán, qué mierda, los hitbox weán Porque no es como el Rivals of Vader weán Donde podíamos ver el hitbox de los monos Todo es tan lento weán Todo es tan raro Es lo que se demora en pegar un uppercut Loco Mira, es como... Mira, hago un, dos, tres Y creo que sigo marcando el combo después de que solté el teclado Mira, esta mi weán, mira, un, dos, tres O sea, un, dos, tres No, no Ya terminé Con las patas, con las patas Con las patas, un, dos, tres Jajajajajajaj Esto va con las manos a la aire mientras hacíamos eso Ah, claro weán, obviamente Vete 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 No quiero jugar nunca más esta web No, yo tampoco No sé por qué me hiciste hacer esto Pero espera Hay un modo arcade ¿Será historia? No, no Yo sé que tú querís Ya vamos Afrodita Dale, elige Afrodita ¿Vamos por round? Sí Ah, con trama Eso es con Wallpapers Ay, yo pensé que... Puta la wey yo estaba esperando Esperate, ¿estoy con Jugador 1 o con Jugador 2? Jugador 1, pero con controles estirados Ya no son todos acá Poncho de madre cuáles son los controles Ay, puta, lo difícil que es la wey No, no lo confundáis wey, no apretís todos los botones ¿Qué wey hiciste? Ay, ya no quiero jugar en arcade Espera ¿Qué mierda es el Teamfight Mode? ¿Qué crees tú que es el Teamfight Mode? Tenís razón Challenge Mode ¿Qué crees tú que es el Challenge Mode? Location Photos Esto quizá lo podríamos dejar para... Un siguiente capítulo Ya, me gusta Dejámoslo para el misterio Dejámoslo para el misterio Ya saben cabros Próximo capítulo Fotos de locación con Afrodita Con Afrodita Porque ¿Sabes qué? Afrodita es mi candidata Afrodita es mi pastor Nada de hablar de faltar bueno Modo espectáculo Modo espectáculo Ya, espérate Esto te... Mira... Veámoslo Deja ver si la misoginia en mí ¿Qué? Te voy a ayudar Sí No están bailando Así que no ¿Cómo es distinto del versus? Ah, porque las vamos a ver pelear Las vamos a ver pelear Eso Tiramosle nada a la pantalla Tengo de billetes Porque no hay nada misoginio en esto ¿Tú me ha quedado dividido en un botón Para hacer caer barro? El botón de mojar trajes de baño Oye Ajá No me siento como un viejo Slicy Haciendo esto Claro, sobre todo con otra persona Nada creepy Nada creepy Es lo más mínimo creepy Buah, esto es terrible de... Totalmente Como en Bruno El final de Bruno Bruno, una mierda Claro, con straight tapes El otro día la vida de nuevo ¿Cómo podíais ver una película de Bruno? No sé, ¿cómo podíais ver Bruno? Matenar Yo no, no, no Es divertida, weón Es que no, no Sí, es divertida No sé, weón Es que tú eres como ese pastor que sale en la película Que dice que sus labios solo fueron para... Para alabar a Jesús Eh, no, fueron hechos por otra guada Tú lo usas para alabar a Jesús, no Creo que nos estamos desviando del tema de las babes De las bikini karate babes Que están peleando Ahora, esa es la pregunta ¿Podríamos definir esto como karate? No No ¿Por qué me pregunté esa, weón? No No sé, weón ¿Qué te pasa, weón? No sé, weón Va a llegar tu sensei de Valfour Y te va a sacar la chucha por preguntarme esa weón No, no, no No, no Ni siquiera se va a adivinar Va a decir, yo jamás lo entrevé Te va a olvidar De dar del Doyle Me voy a deseledar del Doyle ¡Sabrás de ver qué horror! Ojalá no vayan No me voy a genial por favor No vayan nunca este vídeo Muchas gracias Nos va a aplicar en Faxbook Mucha gente lo va a ver Te aseguro que quizá usted va ser Un click por si acaso Oh ¡Qué raro! ¿Qué es esto? ¿Tiene karate en la palabra? ¿Tiene karate en el nombre? ¡German! ¿Qué será de su guía? Buen cabro Es un buen cabro Bigini karate babes Nada más Y salir con esta weón Cue una foto de son, I am disappointed 1, 2, 3, ahora Perfecto ¡Deja de pre-editar los videos weón! ¡Para! ¡Deja de avisar todo lo que va a pasar! Voy a poner cualquier mierda ahí ¿Tú decís? No Pero... ¿Who knows? Misterio No me voy a mover los marinos, ¿cierto? No, me voy a mover los marinos Claro Creo que van a intentar una webcam de este show Yep, quizás Anda como una... Ya, ¿sabes que me va a aburrir esta buena golpeación? Increíble Yo creo que es suficiente de este juego Sí Cabro Gracias por acompañarnos con... Bikini, Karate, Babes, Warriors o Belicia Quizás Quizás nos vean en una nueva aventura Tratando de descubrir las Location Photos Claro, quizás haya más de este juego de lo que aparenta Quizás hay un gran juego de pelea con un sistema muy profundo detrás Y fotos de Afrodita en la playa Sí Quizás Yo cuento con eso Sí Y hay un botón ahí que dice Special Features que me llama mucho la atención Que lo vamos a averiguar en el próximo capítulo En el próximo capítulo Pero por mientras, cabrón Wow, wow, ella no la vi Podemos sacar personajes, weón Que horror Hay personajes secretos Morrigan Morrigan Él hace falta ejercicio, Morrigan Sí Morrigan con un par de cazuelas, weón ¿No? El personaje de Darkstalker será Morrigan, ¿no? Sí, po Sí, po Una de las Morrigan Ensland La Vampiro, ¿no? La Vampiresa Eh, la Sucubo La Vampiresa Sucubo Son más distintas Qué mierda, weón Ay, dale, weón El mero ñoño Es que me estaba hablando de Oran Host Club No, no Shh, shh, shh Sí, sí Pi, pi, pi No, muy lejos No Ya, suficiente, cabrón Muchas gracias por acompañarnos Quizás volvamos a los misterios de Warlords Obelicia en el futuro Pero por mientras Quizás Share like, subscribe Share like, subscribe Pásenlo bien Y abren sus mentes, weón Abren sus mentes Y salud, cabrón Adiós Nos vemos Está ganando la demo Ahora sí Chau El segundo es que soy lo más bien de la mujer, weón Chau